Ay, yo no sé por qué me chocaron, me revió Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Ya no me fingías que al final me cambiaría Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto Claro que sigo, me siento, te juro Que de esta me levanto, chiquitita ¡Ripo! ¡Qué sabor! Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Mentiras, eres una mentirosa Pero el amor no me fingías que al final me cambiaría Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto Mentiras, eres una mentirosa Síganle, 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 disfrutando Que eso es puro grifo Puro sabor Mentiras, eres una mentirosa Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Ay, chiquitita, cómo me duele Que yo de esta Que yo de esta, que pariente Que yo de esta me levanto Oh, 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 oh